Aleluya Aleluya No hay Dios tan grande como tú No, no hay, no, no hay No hay Dios tan grande como tú Jesús, Jesús, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Otra vez No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú Jesús, Jesús, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá. No habrá más llanto, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llano No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor Yo tengo una corona allá en el cielo, que Cristo ha preparado para mí Yo oí la voz de Cristo que me dijo, hijo mío no te tardes en venir Ma yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé Y el médico, levántate hijo mío, que mi vida por tu vida yo la di Y el médico, levántate hijo mío, que mi vida por tu vida yo la di Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me llene, que me llene a mí Dime hermano, ¿para dónde vas? ¿A dónde? Yo voy a alabar a Jehová Dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Jehová ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Dios tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todos, en sus manos En el cielo se oye lo que la iglesia se canta En el cielo se oye lo que la iglesia se canta Vamos todos alabar a Jehová, con panderos y armas Vamos todos alabar a Jehová, con panderos y armas En el cielo se oye lo que la iglesia se canta Y en el cielo se oye lo que la iglesia se canta Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozón, hay gozón, hay gozón en Jesús Hay gozón, hay gozón, hay gozón en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozón, hay gozón en Jesús Así, así, ¿cómo? Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón Así se alaba a Dios Así, así, alabelo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Sí, alzando las manos todos Así se alaba a Dios Así, así, alabelo, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Amén, Dios les bendiga